Noticiero El Vigilante En la 15 avenida en el mercado de Jocotales, zona 6, fue asesinado a una persona de varios balazos. Marco Tulio Caméi, padre de la víctima, lo identificó como Carlos Beltrán Hernández de 21 años, que caminaba por el sector a ser atacado por motocicarios. Bomberos voluntarios y Policía Nacional Civil acordonó la escena esperando el Ministerio Público.